...más de un año donde nos pusimos a trabajar, a estudiar... Son dos nuevas unidades, cero kilómetro, con fuelle, las que se inauguran con alguna intervención. ¿Cuántas son en total las que están funcionando dentro? Nosotros tenemos dos unidades que en este momento están prestando servicio en las líneas 126, 27 y 115. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de colectivas? El beneficio principal es la posibilidad de aumentar la capacidad de carga en horarios picos, ¿no es cierto? Eso es lo que en este momento estamos haciendo en determinados barrios de la zona suroeste, que nos permiten, digamos, estamos hablando de unidades de última generación que tienen 40 asientos con 140, digamos, de capacidad total, con lo cual nos permite dar mayor fluidez en horarios picos para poder lograr que la gente venga más rápido al centro. ¿Estas unidades reemplazan a otras que se tenían? Exactamente, nosotros lo que estamos haciendo, empezamos con las pruebas de lo que es las unidades articuladas a mediados del 2013, hicimos todos los testeos y, bueno, en ese momento estábamos con unidades 2008 y, bueno, llegó el momento de poder dar este primer paso. Como decíamos recién, la ciudad necesita además unidades articuladas que va a ir de alguna manera en compañía de más carriles exclusivos y de más corredores troncales. Contanos un poquito el fileteado, además, ¿es obra tuya? ¿Tuviste vos la idea, Pichi? Bueno, fue una idea que trabajamos también con toda la Secretaría de Turismo, tiene que ver, las ideas tienen algo que las provoca, que las motiva siempre. Acá tiene que ver con que nosotros estamos trabajando en la promoción turística de la ciudad, que Rosario es una ciudad donde todos nos dicen a la hora de promoverla que la cultura es un eje fundamental, que nos conocen por lo cultural. El tango es una de las disciplinas paradigmáticas dentro de la oferta turística del país, esto significa hacernos cargo del tango como producto turístico, algo que venimos haciendo también con la Secretaría de Cultura que está trabajando todo el quehacer cotidiano del tango, pero nosotros lo conformamos como producto turístico. Así que es un guiño también para la gente de tango, para que se siga trabajando y organizando, es un guiño para la ciudad, para que sepa que esta es una ciudad tanguera y que somos una ciudad cultural y fundamentalmente estamos pensando en que puede ser un muy buen producto, un video, de Así Nació, para difundir a través de nuestro sitio web, las redes sociales. Esta, como decía hace poquito recién el conductor del acto, esta cosa de que Rosario fue una de las tres ciudades más importantes en la generación, en la creación del tango en este país. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.